Y continúo aquí en la Cuarta Feria del Libro y justo me encuentro con mi amigo Eber Domínguez. Cuéntanos al público qué es lo que está veniendo acá, obviamente en qué está basado esta venta de libros. Sí, mi nombre es Eber Domínguez, soy de Librería El Caminante, la única librería andante que va al encuentro de los lectores. Tenemos diferentes libros, libros de historia, arqueología, así que los invitamos a que se unan en este Paseo por la Cultura, donde también podemos acompañar libros de poesía, novelas, entre ellos tenemos Crónicas de Amor para Doña Bella y su poeta. Un poco para encontrar el gusto de todo lector, desde pequeñito hasta el más grande, aquí lo encuentras obviamente en El Caminante. Librería El Caminante. La Cuarta Feria del Libro, así que no te olvides, nos quedamos aquí hasta el 21, entrada totalmente gratis.